Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Andrea Legarreta decide alejarse del escándalo y se refugia en su familia. Andrea Legarreta decidió dejar por un momento la polémica que enfrenta contra Alfredo Adame y se refugió en sus padres quienes para festejar el día del abuelo, donde compartió un poderoso mensaje dirigido a la familia para olvidar los insultos de su colega. Agradecida por su amor infinito, por sus apapachos, el brillo de sus ojos cuando están con nuestras niñas, su ternura, pláticas interminables que llenan el alma de sus nietas, gracias por su dulce amor. Felicidades abuelos. Ofe, Chabelita, Mira, Juan y José Ángel. Los amamos y los amaremos eternamente. Gracias por ser los mejores abuelos del mundo. Escribió Andrea Legarreta. Hasta el momento la foto cuenta con más de 30 mil likes y varios comentarios, donde felicitaron a los abuelos de sus hijas, por si fuera poco aprovecharon para brindarle una vez más su apoyo por los amargos momentos que está pasando. Eres una extraordinaria mujer. Y al público no se le engaña, todos sabemos quién eres a través de la pantalla, eso es lo que le da envidia al amor que te tienen, le escribieron a la conductora de hoy. Recordemos que Andrea siempre ha tratado su vida personal alejada de los medios, pero cuando se meten con ella la mujer saca las garras con tal de defender a los suyos y eso fue lo que hizo en contra de Adame, quien le contestó volviéndola a insultar en el programa de Maxine Wotside. Y es que tal parece que el actor no tiene ningún remordimiento por lo que piensa de su colega, pues asegura que cuando los audios salieron a la luz, la presentadora ya le había marcado por teléfono pero él le colgó. Andrea es una persona sin escrúpulos, una mala persona, con una mala entraña, con un mal proceder y con una mala forma de ser, que a todo mundo le hizo saber que ella era la primera dama de Televisa, dijo Adame. Suscríbete y activa la campanita para más videos.